¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos una gran programación para todos los venezolanos que nos quieran visitar y bueno, con ese corazón sota del portocabio te quiero en el alma que nos late, invitamos como siempre a todos los venezolanos. De hecho, ahí estamos viendo imágenes de años anteriores en los carnavales y antes de comenzar la entrevista yo estaba hablando con el alcalde y le decía que como soy abarquisimiento, cuando voy para abarquisimiento por tierra y me toca ver algunas de las promociones de las vallas, siempre veo que hay un cartel internacional. Estado Olga Tañón, Estado Luis Fonsi, Juan Luis Guerra. Pero este año tienen la particularidad que le dieron de alguna manera la oportunidad al público de decir a quién querían que estuviese. De hecho, se abrió un concurso por todas las redes sociales y por la radio y nuestra juventud se expresó y el ganador de ese concurso fue abrumadoramente un cantante colombiano muy conocido por toda la juventud venezolana que se llama Maluma. Y de verdad estamos muy contentos que el día lunes nos acompañará en Puerto Cabello en un concierto totalmente gratuito. Así que vénganse para Puerto Cabello que la Cava le tiene los conciertos mejores de Venezuela de manera gratuita. Agarran su autobús, se vienen en excursión, si usted vive en Mérida, en Maturín, en Puerto Ordaz, en Barquisimeto, se vienen para Puerto Cabello que ya lo esperamos. Diciendo eso se lleguen hasta nadando al puerto para disfrutar de ese concierto. Vamos a hablar un poco acerca de las actividades que tienen desde que arrancan los carnavales, que arrancan el viernes 13 hasta que terminan, por supuesto, el martes. La programación incluye el viernes 13 la elección de la reina como todos los años. El día sábado 14 es el tradicional desfile de comparsas, carrozas, que este año va a estar buenísimo con carrozas interactivas, disfraces de todo tipo. El día domingo tenemos... ¿A qué se refiere cuando dicen carrozas interactivas? Bueno, cometí el error de decirlo en un programa de televisión anterior a este. Vamos a reponerlo ahorita. Y no quisiera... no voy a decir el tema. Vengan a verlo que de verdad que van a quedar locos. Estamos a nivel de comparsas y de carrozas allá de Río Janeiro. Bueno, no tanto, pero algo, algo. Y el día... A nivel de cariño que se le pone para desarrollar. Y de energía, porque mucha energía positiva. Mucha energía positiva. Toda la gente bella y buena nuestra y los que nos visitan se vuelcan a las calles para contemplar toda esta maravillosa articulación que se ha hecho desde el corazón de los porteños. Esto es una cosa que sale no del gobierno. Esto es la ciudad que ha querido mejorar, que tiene una autoestima por las nubes ahora. Y bueno, se la queremos mostrar a todos. Claro, al igual que las ferias. Normalmente a mí que me toca animar muchísimo en carnavales y en ferias, siempre le digo a las personas cuando me monto en el escenario que son fiestas para ellos. Son fiestas que se hacen precisamente para el pueblo y siempre tienen que haber razón para celebrar. Mira, por cierto, aquí hay una mujer bellísima, preciosa, a quien nosotros admiramos. Bueno, hay dos. Lo que pasa es que a una la conozco más que a otra. Ok. Pero porque estuvo con nosotros en Puerto Cabello en una de esas ferias de carnaval, que es Lee United, a quien siempre le damos muchísimas gracias por habernos visitado. Tú sabes que esa es tu casa. Siempre tendremos nuestras puertas abiertas para ti. Faltamos a Amarillo entonces. Nos faltamos a Amarillo por esa visita. La invitación es para toda vitrina para que nos vaya a visitar por Puerto Cabello. Vamos a hacer la invitación. Yo puedo dar fe a Leo y a Amarillo de que estos yo diría que son uno de los mejores carnavales en nuestro país. Rafael Lacaba, uno de los alcaldes más queridos de nuestro país. De verdad que, o sea, todo el mundo cuando sale de estos carnavales tiene buenos comentarios, buenas críticas, porque de verdad se esfuerzan muchísimo por brindarles un espectáculo de lujo a todo su pueblo. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabes que por allá estamos siempre que tú quieras. Por acá también estamos a la otra. Entre Rafael y Lee ya me convencieron. Voy a comenzar a chequear la gente para irnos para los carnavales. Ok, entonces el lunes va a ser el día de concierto internacional cuando va a estar Maluma y el martes el cierre. Es el cierre con el tradicional baile de la maca que llega a su 144 aniversario. Un baile típico de la cultura y nuestra identidad afrocaribeña que hace más de 144 años se viene realizando un protocolo donde la gente se disfraza, se pinta y van bailando al ritmo del tambor diciendo hay que enterrarla. Y le dio la rumba para estos carnavales. Muchísimas gracias Rafael Acaba, alcalde de la ciudad de Puerto Cabello. Gracias a él. Redes sociales donde también puedan tener mayor información. Arroba Rafael Acaba 10 que falta todavía el concurso del telonero de Maluma el día lunes para todo el talento nacional y local que quiera participar en un concierto de más de 80 mil personas. Así que no se lo pelen. Bueno, lo que podemos hacer es que no hagas concurso para los animadores. Ahorita cerramos ese negocio aquí y ya eso está listo y nos vemos en los carnavales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el tema. Gracias por ver el video.